Hola que tal, en esta ocasión les voy a mostrar dos videos Hola que tal, nuevamente con ustedes, en esta ocasión les voy a mostrar un video respecto a un bot para solicitud de taxi con asignación automática de los conductores en base a la distancia más cercana del cliente, en base a la distancia que envía el cliente a través de whatsapp lo que va a hacer el bot de whatsapp es para ubicar entre el listado de conductores quien está más cercano y se le va a asignar automáticamente y se le va a indicar al cliente, se ha asignado al taxista Juan su tiempo llega a 10 minutos y a distancia es un kilómetro entonces, un poco para entender como vamos a hacer este bot y como vamos a obtener las ubicaciones de los conductores vamos a empezar por partes, primero les voy a explicar como podemos obtener las ubicaciones de los conductores apoyados a través de Google Maps de poder compartir una ubicación de Google entonces, por acá, lo que tengo por aquí construido es una API que nos permite un poco hacer un scrapping a Google Maps cuando se comparte la ubicación ok, entonces, cuando nosotros compartimos una ubicación ok, tiempo real, lo que hace Google Maps es enviar un link ok, entonces, un link igual a esto entonces lo que hacemos es copiar la dirección vamos a probar, ya vamos a probar en vivo acá se pone mi correo, la clave de mi correo y se pone en la ubicación acá vamos a tener obviamente un listado de ubicaciones estas van a ser las ubicaciones de los conductores que pueden ser N conductores ok, entonces lo que va a hacer como primera parte la solución es va a aperturar la cuenta ok, de Google y lo que está haciendo es un scrapping a la cuenta de Google y lo que va a hacer luego es abrir la ubicación de Google Maps y va a encontrar el punto en el cual fue compartida la ubicación del conductor entonces va a ubicar su ubicación en la cual se encuentra va a cerrar y va a responder entonces como dato de respuesta nos entrega la ubicación del conductor en este caso he puesto un solo conductor pueden ser N conductores ok, y si vamos a si vamos con la ubicación que nos ha entregado y abrimos un Google Maps por ejemplo y ponemos la ubicación que nos ha entregado entonces esa es la ubicación en la cual se encuentra el conductor ok, entonces como primera parte ya hemos resuelto como vamos a obtener las ubicaciones entonces vamos a tener un proceso que corra cada 5 minutos y va a obtener las ubicaciones del listado de conductores ok, esa es como una primera parte ahora, como se comparten las ubicaciones es simple por aquí tengo mi celular ok, lo único que vamos a hacer por aquí ok, ahora les voy a enseñar como es la idea para que los conductores puedan compartir su ubicación entonces van a entrar a su celular van a entrar a Maps y desde Maps lo que van a hacer es compartir su ubicación en la opción compartir compartir con alguien más van a poner hasta que se active la opción van a seleccionar un correo en el cual van a compartir yo por ejemplo voy a poner este correo de aquí ok, alunsoftftp2 arroba bimel.com ok listo, entonces automáticamente y le damos enviar entonces lo que está haciendo es que el celular está compartiendo siempre en vivo la ubicación de este dispositivo entonces la idea es que los conductores compartan siempre sus ubicaciones a un solo correo entonces si vamos al correo por ejemplo al cual estamos asociados vemos que le debe haber llegado un correo y este es el correo que le ha llegado con la ubicación del conductor que ha compartido y esta es su ubicación entonces lo que nosotros vamos a hacer es un scrapping para poder obtener estas ubicaciones en tiempo real ok entonces para para hacer eso lo primero que ustedes necesitan como ya les indiqué tienen que tener que les compartan las ubicaciones y algo importante no no tienen entran a su cuenta a nivel de seguridad no y lo que tienen que hacer es el nivel de seguridad lo que tienen que hacer es desactivarlos acá entran a configuración administración de cuenta seguridad y en verificación de dos pasos lo desactiva ¿no? para que el scrapping que les he mostrado se pueda realizar sin ningún tipo de problema ¿no? al momento de hacer el scrapping se pone y se puede obtener las ubicaciones sin ningún tipo de problema ¿ok? ok mira por ejemplo por aquí ya tengo una una aplicación que está corriendo y está escapeando como 100 conductores ¿no? entonces la solución es robusta y lo que hace es scrapping esta es la primera parte que le quería mostrar ahora vayamos entonces con esto de aquí ya tenemos ya podemos obtener en tiempo real las ubicaciones de los conductores ¿no? ahora ¿cómo vamos a calcular en base a un punto y a unas ubicaciones cuál es la distancia más corta? entonces para eso vamos a usar una solución que nos provee Google que es distancia matrix ¿no? esto de aquí lo que nos permite es una API que nos provee Google con el cual en base a un listado a un origen y diferentes destinos lo que hace es devolvernos la posición más cercana que se encuentra ¿no? nos devuelve el tiempo de el tiempo que se demora y la distancia en kilómetros o metros que está desde el origen hacia los destinos ¿no? entonces esas son las dos soluciones que vamos a usar un poco para para responder esta información al bot ¿ok? entonces por un lado vamos a scrapear las ubicaciones de los conductores y por el otro lado vamos a usar la API que nos entrega Google de distancia matrix ¿ok? listo esto le quería mostrar en esta primera parte la segunda parte les voy a enseñar cómo pueden implementar el bot día en WhatsApp usando estos términos que les he mostrado ahora ¿no? 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 ¿no?